Encontramos al candidato Junior Toñitititito, vamos a ver qué nos dice Buenas tardes señor, candidato Junior Toñitititito Tengo las manos limpias ¿Y para qué quieres ser gobernador si no sabe hablar ni leer? Mi papá quiere que sea gobernador Va a ser una dinastía como la dinastía de los chinos, de los emperadores chinos Nos llevaré a ser gobernador de tres, cuatro generaciones ¿Y cuál es su sueño para Nayarit, señor candidato Junior Toñitititito? Sueño con un tiempo mejor para Nayarit Donde el pobre sea más pobre y donde nuestra familia sea más rica Señor Junior, una pregunta más señor Junior, una pregunta más Díganos, ¿por qué quieres ser? Y para eso quieren ser gobernadores Despierta Nayarit, abre los ojos Donde los ojos Donde los ojos Donde los ojos Tranca más criombo